Cuidando su salud, avances en medicina moderna de su equipo de expertos de U-Health, the University of Miami Health System. Hace un año, Dean Holzett, un ciclista competitivo de 46 años, se sometió a una compleja cirugía de trasplante de menisco y cartílago. Hoy celebra los resultados. El saber que yo puedo, de aquí en adelante, tener una vida completa con la misma rodilla fue una segunda oportunidad. Su menisco estaba tan gastado que no le daba estabilidad a la rodilla. El cirujano-ortopeda Michael Baraga dice que la mejor opción era un trasplante de menisco. ¿Cuáles son los pacientes óptimos para la cirugía de preservación de articulaciones? Los pacientes óptimos para la cirugía de preservación de articulaciones son esos pacientes usualmente menores de 50 años de edad con una artritis o una degeneración localizada a una parte de su coyuntura. El Instituto de Medicina Deportiva de U-Health se destaca por ser un centro desreferido para este tipo de cirugías. Tratamos de preservar la anatomía del paciente y solamente reemplazar con tejido de donante, tejido biológico, cartílago, hueso, menisco, las partes que están afectadas en esa articulación. Hoy por hoy, Dean puede andar 50 millas en bicicleta y cargar a su hijita sin dolor y temor a caerse. Hoy puedo hacer muchas cosas que antes de la cirugía ya no podía hacer.